Nosotros venimos ya hace un tiempo, desde la semana pasada, trabajando con el tema de la transición de lo que es la administración que termina y la administración que comienza con la asunción de Leonardo Nardini como intendente electo. Lo que está pasando justamente hoy es que en esta transición que está siendo muy violentada, se han presentado dos proyectos donde nosotros participamos de las comisiones y hemos expresado nuestro desacuerdo en el formato en que se están llevando adelante. Estos dos proyectos tienen que ver, uno con el pase a planta permanente de los empleados municipales, pero no solo de los empleados municipales, sino de los becados y más allá de eso, es que no hay un listado previo, no se cumple con las leyes y la reglamentación de lo que es la ley nueva provincial, ni siquiera está enterado de la situación lo que es los gremios. Para ver cómo se está dando este pase a planta permanente. Por otro lado, se está haciendo en un momento donde es una transición de administración, como decíamos recién, y eso creo yo, y creemos nosotros como bloque, que se debe hacer con la nueva administración. Este señor intendente tuvo 20 años en el gobierno, nunca ha pasado a un solo empleado a planta permanente, solo están los 273 o 93, no me van a dejar mentir mis compañeros, empleados que vienen de cuando era general Sarmiento, y no puede ser que ahora se acuerde de hacerlo. Y lo está haciendo porque no es que va a pasar a los empleados que en este momento están trabajando, él va a pasar a la familia D, a los amigos D, a la patota D, entre ellos está Juan Bóscolo, que es uno de los personajes que nosotros sufrimos graves lesiones, y fue muy violento en la campaña electoral, que tiene varias denuncias, entonces no se están cumpliendo las reglas que se tienen que cumplir para lo que es el pase a planta permanente de los empleados. Por otra parte, se ha presentado otro proyecto que tiene que ver con la modificación de la grilla salarial, en esa modificación lo que se plantea es un aumento impresionante de lo que es el valor de la categoría 5, en base al valor de la categoría 5 viene el resto de las categorías por lo que marca la ley, eso hace que desde la categoría 5 hasta la 17, nosotros como bloque hemos presentado un acuerdo de que sí aprobamos esa situación, pero no aprobamos lo que es el incremento en las categorías jerárquicas. Cuando estamos hablando del incremento en las categorías jerárquicas, estamos hablando de que el sueldo del intendente se va de 56.000 pesos a 138.000 pesos, y si nosotros vemos para atrás solamente un incremento, y esto lo estoy diciendo con conocimiento de causa, que logró el 36% en lo que es la parte judicial, o sea que acá se está superando ampliamente ese valor, que es uno de los valores de base que se puede llegar a utilizar, y aparte nosotros no estamos de acuerdo con que esa situación suceda en el medio de un cambio de administración, porque se va a ver perjudicado lo que es el presupuesto municipal en los meses de noviembre, diciembre y en el año 2016, sin que todavía se haya votado ese presupuesto 2016, y aparte también no hay una especificación de cuál es la partida presupuestaria que se va a utilizar para el pago de esos sueldos, para esa modificación que es tan amplia. En nombre de Leonardo Nardini, el intendente electo, y en mi nombre como presidenta del bloque, estamos haciendo una denuncia, presentando una cautelar en San Martín, y un recurso de amparo, para que todo lo que se trató hoy en sesión quede absolutamente nulo, que pase a una nueva sesión ordinaria, que se trate con la nueva administración, y por supuesto todos nuestros compañeros del bloque, que somos nueve, hemos aceptado esa denuncia, nosotros dos como denunciantes, y los ocho compañeros como testigos de lo que está pasando, porque no puede seguir pasando esto.